Bienvenidos al campus virtual del curso alemán oral en contextos profesionales del programa de formación permanente de la UNED. Vamos a describiros rápidamente cómo trabajar con este campus virtual para ayudaros en vuestro trabajo. Accedemos a través de las claves que os habrán entregado y llegamos a la comunidad que está compuesta por estos iconos. Empezamos con este vídeo que ya estáis viendo. Tenéis que bajaros sí o sí la guía de estudio porque contiene información muy relevante sobre metodología, plan de estudios, cronograma sugerido, cómo hay que hacer las tareas, etcétera. Rematamos con las preguntas más frecuentes, cinco o seis preguntas que os van a clarificar todo de forma muy sintética. A continuación, el calendario. Os aconsejo siempre la vista por mes porque veis aquí tenéis la posibilidad de la vista por mes y veréis por ejemplo 9 de diciembre, fecha que marca el inicio de este curso. También marcamos la fecha de límite de entrega de tareas y algún otro evento que iremos añadiendo. A continuación, vamos a volver a la comunidad y tenemos los foros de debate fundamentales para que nos planteéis cualquier cuestión relacionada con los contenidos del curso, la marcha del curso, las tareas que tenéis que realizar y también para que intercambiéis opiniones en el foro de estudiantes con vuestros otros compañeros. Tareas. Fijaos que tenemos este icono y también podemos acceder aquí arriba en el ángulo superior izquierda. Tareas. ¿A qué nos conduce esto? Nos conduce a las diferentes tareas, la descripción de las diferentes tareas desde la 0 hasta la 8 que tenemos que realizar. Tenemos enunciado, detalles, todo, todo muy claro para que no tengáis ningún problema y si tenéis alguna duda, ya sabéis, nos lo preguntáis en el foro. Recordamos que solo son cuatro las obligatorias las que hay que superar adecuadamente, pero aconsejamos que hagáis todas para un correcto aprovechamiento del curso. Fijaos que a través de este globo terráqueo accedemos ya a las diferentes lecciones. Tenéis un icono por cada una de las lecciones que os van a ir apareciendo secuencialmente, se van a ocultar y van a ir apareciendo según vayamos avanzando en nuestro calendario. Fijaos, vamos a ver qué tenemos en cada una de las lecciones. En el lugar tenemos el plan de trabajo. Aquí os detallamos cómo tenemos que trabajar, con qué recursos, qué vídeos os aconsejamos que veáis, cómo trabajamos el vocabulario. Para ello os aconsejamos, hemos trabajado en una aplicación gratuita para que haceroslo mucho, mucho más fácil, etcétera. Ese sería el plan de trabajo. Volvemos y a continuación tenéis un glosario con todas las palabras y recursos comunicativos relevantes que aparecen en cada una de de las unidades para ayudaros también en este trabajo. A continuación tenéis una parte de ejercicios, ejercicios interactivos para ayudaros a repasar ese material de la unidad y a continuación tenéis de nuevo la propuesta de interacción de cada una de las unidades, la propuesta de tarea de cada una de las unidades explicada muy detalladamente. Ya sabéis que cualquier pregunta la podéis plantear en el foro y finalmente cada unidad tiene una lista de comprobación para que vayáis vosotros auto comprobando si habéis realizado las actividades que debíais realizar para el correcto trabajo con esa concreta, con esa determinada unidad. Y esto es todo. Bienvenidos, que lo disfrutéis y que aprendáis muchísimo con nosotros. Also, off kids, of it as in. No, se me ha olvidado una cosa. Aquí arriba tenéis, en estos dos menús de arriba, tenéis recopilados todos los vídeos de gramática por si queréis repasar o ampliar vuestros conocimientos. Y aquí tenéis, importantísimo, lo que se me olvidaba, las soluciones y las transiciones de los audios de todos los ejercicios con los que vais a trabajar en el libro. Empezáis con el módulo cero, ayudándoos con estos lesson en soluciones y transcripciones. Trabajad muy bien todas las lecciones, todas las unidades y, lo dicho, plantearnos cualquier duda en los foros del curso. Ahora sí, off it as in.